Las tres de la tarde con cuarenta y tres minutos, tres de la tarde con cuarenta y tres minutos Sí, tiene razón, tiene razón Roger ahí, a quién creerle, si al vocero de la policía o al ministro Sí, hay una contradicción ahí El vocero dice que hay cinco, si hay cinco, hay cinco Sí Lo que sí, ahí creo que el vocero se enchivoló todo El presidente de la corte dijo que tenía cinco órdenes de extradición Sí Pero no dijo que tenía cinco órdenes de captura Porque no las han pasado Sí, el ministro es lo que dice, yo no tengo ninguna orden, no nos ha llegado ninguna orden Del vocero, de la policía O sea, el chibolón ya sube que ellos tienen ya las cinco órdenes Oye, escuchó a Cieta Sí, escuchó a Arqueta, ¿cómo le digo? Sí Arqueta ya habló de cinco órdenes, cinco extradiciones más Vaya, hablando de extradiciones, miren mis queridos amigos Ahorita, por ahorita Los que andan especulando que hoy se va, mentira Ya hay un listado de cinco que andan ahí Eso es falso No, pero aún le digo Eso es falso Yo sé que es falso Es falso Yo por un lado, lo repito, que es falso Es falso El único Probablemente Que se entreguen, no que lo van a capturar Hay dos, perdón Que creo que se van a entregar Entre ellos, Miguel Rodrigo Pastor Y yo creo que ya negoció su entregar y todo Y todo él, porque él está crucificado Y lo tiene crucificado De esta señora que hablamos ayer ¿Cómo se llama? Majano La Majano Que era testigo protegido de la DEA Ilia Iliana Iliana o Liliana Te lo reventó Liliana María Liliana María Majano Si es que no lo capturan aquí Y lo juzgan aquí por otras cosas Que los otros clavos que le están poniendo aquí Le voy a contar algo Ya que están tan interesados Del grupo De Moncho Mata De Moncho Mata Y de Freddy Nágera Lo faltan dos Mira, era Moncho Mata Freddy Nágera ¿Cómo se llama? Neptalí Neptalí Freddy Nágera Moncho Nágera Neptalí Montalbán Montalbán El único que falta Que el otro lado ¿Sabe quién es? ¿Qué cree usted que es el grupo? No Ni idea Que se reunían En la casa de Freddy Nágera En la parte de abajo Vaya El de la pista El de la pista Carlos Zelaya Ese es el grupo Me lo estoy diciendo ahorita Para que después No vale papadas a usted Y usted De libre Que anda tanta mierda señalando Se lo digo ahorita El número uno Creo que también va Sí Pero esto lo van a pedir Pero no ahorita Pero no ahorita De esos creo que Está como en el bajo Dos ahí Dos que están en el banco Son dos que están en el banco El grupo de Olancho De San Francisco De Becerra Freddy Nágera Ya está allá Moncho Mata Ya está allá Neptalí Orellana Ya está allá Solo falta Carlos Zelaya Y cuando le digo Que Carlos Zelaya Pertendría a este grupo Se lo digo Así Afirmándoselo Desde este momento Ya no le estoy especulando Le estoy afirmando Desde este momento Que el hermano Del presidente José Manuel Zelaya Rosales Era parte de ese grupo Y que desgraciadamente Para él Ya tiene Un testigo Que va a testiguar Ahorita allá Desgraciadamente Para él Ahí se reunían Hay otro personaje Que yo no quiero dar Su nombre Pero que ya se fue Para los Estados Unidos Ahí está en los Estados Unidos Ya está listo Para entregar No, ya está colaborando Amigo suyo Amigo mío Por cierto Bueno, conocido suyo Conocido mío Conocido Sí, ya sé Bueno, amigo nunca fue Pero sí conocido Sí, ya sé quién Que es del grupo De Moncho Mata Sí Ustedes me decían a mí Bueno Te lo digo Y si alguien De Libre Me dice Que me llame ahorita Y que a mí Es que es mentira Vaya Cuando yo les hablé De la relación De Libre Y de la gente de Libre El Poder Ciudadano Con el Telí El compa Ayer me salió Un cabrón ahí Diciéndome Pota No, Libre Yo no estoy mintiendo No, tenés Yo tengo todo listo Y hoy Ahorita puedo firmar Ahorita puedo firmar Muchas cosas Y cuando dije ayer Que Netalí Fue parte De los que financiaron La campaña De José Manuel Saler Pregúntenle Si yo estoy mintiendo Netalí Está con cadena perpetua Sí, cadena perpetua No colaboró No, hay otras cosas Por ahí hay otras cosas No, Leo Pero tampoco Sí, pero hay otras cosas Ahí, compa Sí Porque rápido Rápido lo condenaron Y cuando yo digo Estas cosas Las digo Las digo O sea Como dije Lo de Tony Hernández En su momento Digo hoy Lo de Carlos Zelaya Así Así O que me llame Carlos Zelaya Si yo estoy mintiendo Que se reunía él Con Freddy Nájera Yo le puedo decir El lugar donde se reunían La hacienda Donde iban El camino El camino Vea A propósito A propósito del camino Es el camino Si no voy a dar nombre Creo que la otra Llamada en la calle Y con tractores Y con todo Opa, usted sabe Lo que es mover 30 millones de lempiras En una campaña En Olancho Es bastante plata Y con huellas Es bastante Y con huellas Quedaron huellas Olpídense De Pandora 1 Pandora 2 Olpídense papá Póngale atención A esto Que le estoy diciendo Que el único Que va a estar alegre Con esto Es Luis Luis Zelaya Y Narrala Pero lo digo A la gente libre No tienen Autoridad moral Para andar levantando Manos ahorita Se lo digo así Tengan cuidado Pero lo que viene Ahí no me vengan Con esas pajas Que es persecución Porque no se las voy a creer Porque entonces Es persecución Contra el otro también No van a venir Con esas pajas Si vienen con esas pajas Me van a decepcionar Más Me van a decepcionar Más Ya hay testigos Ya ven Que en todos lados Se cuecen Avas Avas En todos lados Se cuecen Avas ¿Sabía usted verdad? Y muchas veces Uno no quiere creer Llamada perdida ¿De quién me llamaría? Disculpe que no puedo contestar Disculpe que no puedo contestar Aterrizando 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 David Cortes Ese maje Que anda con un carro Eso Aterriza de emergencia Avión de Angela Merkel Dicen que Dicen que Dicen que muchas veces Cuando el mal de uno es viejo El del otro es nuevo ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Tiene que源? Gracias.